Para el primer paso a mí siempre me gusta arrancar creando un nuevo formulario porque así yo puedo estructurar esta encuesta, este formulario antes de enlazarlo con la hoja de cálculo y así me permito organizar todo muy bien antes de comenzar a hacer fórmulas y comenzar a unificar todo como ya les voy a enseñar a hacer. Entonces procedemos a poner el título y arrancamos con el primer paso que para mí siempre es poner la acción. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Está ingresando dinero o estoy egresando dinero? Esas son las únicas opciones que yo siempre pongo para poder identificar. Voy a hacer esto obligatorio y voy a crear una nueva sección. ¿Por qué creo una nueva sección? Para poder dividir entre toda la información que se basa solo en ingreso y la otra sección va a ser para dividir toda la información que solo se basa en ingreso. Porque a veces nos ingresa dinero de ciertos proveedores, ciertas personas que nunca les pagamos nosotros a ellos. Entonces para dividir y para que en el momento de utilizar la encuesta no tengamos tantísimas opciones sino solo las que verdaderamente usamos. Por eso las divido en secciones y divido la información para que no se mezcle. Nombramos esta sección como ingreso y arrancamos con la primera pregunta. Ahora yo pongo fecha como opción y no la voy a poner obligatoria porque cuando tú envías el formulario con toda la información llena eso viene con una fecha y una hora. Entonces yo puedo utilizar esa fecha para registrar mi información. Si la fecha es el mismo día entonces no tengo que poner nada aquí. Pero si yo me olvidé de hacerlo ayer o es una información que me llegó hace una semana y me olvidé y la tengo que poner entonces yo pongo la fecha del día que se hizo esta transacción y así poder tener un registro bastante ordenado y bastante acertado. La siguiente pregunta será poner el origen. ¿De dónde viene? ¿Quién me está enviando ese dinero? Y bueno aquí en esta pregunta ustedes pueden poner las opciones que ustedes quieran. Esto va a ser personalizado para cada quien. Pero por el propósito de este video voy a poner unas cuantas. Me aseguro de hacer clic en agregar otros. Por si acaso el origen no haya sido registrado como opción ya la puedo poner yo y la información se agrega como yo quiero que se agregue. Me aseguro de marcarla como obligatoria para que en el momento de enviar la información si no seleccioné nada en el origen no me permita enviarla y así poder siempre enviar la información completa. Para la siguiente pregunta yo siempre pongo el rubro. Con rubro me refiero a la categoría a la cual este origen pertenece. Entonces ¿por qué me está entrando este dinero? Con el ejemplo que yo estoy poniendo por ejemplo en mi negocio puede ser por ventas, puede ser por asesorías, en el trabajo puede ser por horas extras, bonos, etc. Entonces voy a poner unas cuantas para llenar la información. Y me aseguro de agregar otros. Por si acaso haya otra opción que no haya puesto previamente. Y también ponemos obligatoria. Para la siguiente pregunta a mí me gusta poner el método de pago. Y por método de pago me refiero a cual banco ingresó o ingresó en cash. Entonces puedo poner todas las opciones que yo tengo disponibles para así poder registrarlas tal cual me llegaron. Entonces pongo unas opciones. Agrego otros por si acaso. Y la hago obligatoria. Una vez que terminamos con el método de pago arrancamos con la siguiente pregunta que en este caso es la cantidad. Vamos a darnos cuenta que se nos cambia respuesta corta. Esta estaba antes en opción múltiple. Pero la que necesitamos es respuesta corta. Así que la dejamos como está. La marcamos obligatoria. Y una vez que terminamos con esta pregunta arrancamos con la última que para mí es detalle. A mí siempre me gusta poner un detalle el cual yo hago referencia en el futuro para cuando reviso mis finanzas sé por qué me entró ese pago. Tal vez algo específico. Tal vez no. En fin, esto es opcional. Por eso yo no la pongo obligatoria. Pero si ustedes quieren poner la obligatoria la pueden poner. Ahora que terminamos con detalle de la sección de ingreso lo que vamos a hacer ahora es crear la siguiente sección y la última que es para los egresos. Ahora, antes de seguir con los egresos asegurémonos de pararle bola a esta última parte que dice después de la sección 2 ir a la siguiente sección. Este es el siguiente paso básicamente cuando uno llena toda la primera sección. Entonces nos aseguramos de seleccionar la opción enviar el formulario. Porque nosotros no siempre vamos a tener que llenar el ingreso y el egreso al mismo tiempo. Si no, vamos a hacerlo por partes. Tal vez nos entró el pago en la mañana y lo hacemos en ese momento y no necesariamente tenemos que llenar nada de egreso. Entonces asegurémonos de enviar el formulario y ahora sí podemos proceder a seguir con la siguiente sección que es egreso. Para esta sección es exactamente lo mismo que ingreso pero lo único que va a cambiar van a ser las opciones de destino al cual ustedes van a estar pagando. Yo las divido para no tener tantas opciones en un solo lugar. Ya se van a dar cuenta cuando vayan a comenzar a ingresar más información y más información que las opciones que ustedes van a poner como destino en egreso van a ser mucho mayores que las que van a poner en ingreso. Entonces ustedes cuando van a querer ayunar la información van a tener muchísimas opciones y es más fácil dividirlo porque es más organizado es más rápido. En fin, ya se van a dar cuenta cuando lo pongan en práctica. Ahora, en esta sección los únicos cambios que vamos a hacer son vamos a cambiar esta palabra por destino porque vamos a pagarle a alguien es un egreso vamos a cambiar las opciones personalizándolas a las que nosotros queramos a las que se nos alineen a nuestra realidad y el rubro también va a cambiar porque por ejemplo si yo vivo en una casa y yo arriendo puedo poner la renta puedo poner la comida en fin todas las opciones que sean parte de mi vida cotidiana. Si se dan cuenta ya está como obligatoria y ya está la opción de agregar una nueva opción así que todo se copió exactamente como yo quería que se copie. el método de pago también va a ser el mismo la cantidad también y el detalle también. Con eso nosotros ya terminamos la sección de egreso y para asegurarnos de que todo funcione correctamente volvemos al inicio donde están nuestras categorías nuestra acción y vamos a los tres puntitos y seleccionamos ir a la sección según la respuesta entonces aquí vamos a seleccionar el ingreso y en egreso seleccionamos egreso con esto nosotros terminamos de armar el formulario ahora cuando yo quiera agregar algo nuevo solo ingreso este documento y lo personalizo como yo quiera pero esto ya está operativo una vez que ya tengamos todo listo vamos a respuestas y vamos a vincular a hojas de cálculo aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva hoja de cálculo y nos va a llevar a donde nuestra información va a estar registrada nativamente que es en la que acabamos de crear ahora una vez que estamos en la hoja de cálculo a mi lo primero que me gusta hacer es cambiar este nombre a encuesta y procedo a comenzar a organizar mi información aquí es la base de todo aquí va a ingresar toda la información que yo envíe entonces me conviene que esté bien organizada para así poder acceder y editar cuando yo necesite hacerlo y por eso divido la información en dos secciones para poder dividirlo exactamente igual acá entonces si se dan cuenta tengo la acción y la primera sección fue de ingreso entonces fecha origen rubro método de pago cantidad de detalle esto pertenece a ingreso lo que voy a hacer es crear una columna a la derecha para separarlo entonces esta es mi columna que va a separar ingreso y egreso y aquí lo voy a hacer un poco más organizado voy a bajar esta línea para que toda la información ingrese a partir de la cuarta fila y cuando yo revise la información siempre voy a tener estas tres filas congeladas así voy a saber los títulos de mis columnas siempre una vez que tengo esto hecho también voy a hacer lo mismo que hice aquí lo voy a hacer para el ingreso para poder saber exactamente en dónde está el ingreso y la información que corresponde a esa sección voy a poner aquí ingreso y lo mismo voy a hacer en egreso para que el vídeo no sea tan grande esta parte que es puramente estética la voy a hacer rápida pero ustedes igual lo van a poder ver ahora una vez que ya tengo todo un poco mejor organizado voy a dividirlos en grupos ¿cómo hago esto? selecciono la primera columna después de ingreso y selecciono todas las otras columnas hasta el detalle que es la última y voy a poner el clic derecho ver más acciones de la columna y agrupar columnas de la D a la I y así yo puedo aplastar este botón y se me esconde todo lo que pertenezca a ingreso y así siempre voy a poder tener la información catalogada y diferenciada de lo que es ingreso y lo que es egreso hago lo mismo con egreso y ya tengo las dos listas ahora no hay mucho desorden cuando veo esta información está un poco mejor organizada y les aseguro que la información que esté mejor organizada es cuando va a ser mejor aprovechada porque ustedes van a saber exactamente en dónde está todo cuando ustedes vayan a querer editar cuando quieran analizar todo va a estar donde ustedes ya saben que está es el primer paso para lograr una vida o unas finanzas mucho más organizadas ahora el siguiente paso que a mí me gusta hacer es crear una nueva pestaña a la cual la voy a llamar registro aquí va a estar la información ordenada organizada detallada tal cual yo la quiera ver acordémonos que la encuesta es la base es donde viene todo aquí no se va a organizar la información por la fecha más reciente a la fecha más vieja por la cantidad aquí no podemos organizar aquí va a entrar como sea y hay mecanismos que se utilizan para organizar la información automáticamente pero yo me he dado cuenta que lo más sencillo es crear una nueva pestaña y acá siempre va a estar organizado y esta es la que yo utilizo es más si ustedes nunca van a editar la podemos esconder ocultar y nunca tienen que verla porque si la información que ustedes están ingresando es correcta aquí en esta pestaña siempre va a estar organizada como ustedes deseen ya les voy a enseñar como hacerlo es una fórmula un poco avanzada pero les voy a enseñar paso a paso como hacerlo como yo lo voy a hacer y si ustedes quieren hacerlo de otra forma me pueden dejar en los comentarios unas preguntas y yo los puedo guiar para que ustedes puedan hacerlo de la forma que ustedes gusten lo que yo siempre utilizo es el año el mes la semana el día a veces la fecha la acción el origen o destino el rubro la cantidad el método de pago y el detalle ahora lo voy a ir a hacer un poco para que estéticamente se vea mucho más placentero me aseguro de bajar esta rayita hacia la fila 3 y así toda la información se va a ver desde la fila 4 en adelante me aseguro también de filtrar toda mi información y yo me he acostumbrado a siempre a alternar los colores de mis filas para que sea mucho más fácil identificar y que no sea un golpe en la cara básicamente toda la información acumulada entonces para hacer esto lo que hacemos es seleccionar desde la fila 3 hacia abajo hasta el último vamos a formato colores alternos seleccionamos encabezado y seleccionamos los colores a mi me gusta este color el blanco y este tipo de mis hecho y marcamos todo y listo ahora se ve un poco mejor a mi me gusta siempre también agregar un color diferente a la cantidad y ponerlo en negrita para que destaque cuánto es la cantidad que aquí se va a acumular nuestro saldo todas las transacciones que vamos a hacer ingresos y egresos nos van a llevar un saldo y aquí va a aparecer el saldo ok una vez que tenemos toda la información un poco más organizada lo que vamos a hacer es comenzar a hacer unas fórmulas que van a estar escondidas pero que nos van a ayudar a obtener el año el mes la semana y el día ahora yo ya tengo un video de estas cuatro fórmulas que vamos a aplicar en estas cuatro columnas pueden hacer clic en el video chequearlo y regresar a este archivo para que lo implementen y puedan tener el año el mes la semana y el día completamente automatizadas pero si no quieren ir al otro video no hay problema igual yo las voy a poner tal cual las voy a escribir aquí en la descripción en orden va a estar clarito ustedes van a poder encontrarlas pero antes de hacer cualquier fórmula yo siempre en todos los archivos hago una pestaña que se llama data esto yo lo he acumulado con años de experiencia haciendo hojas de cálculo y créanme les va a servir un montón aquí pueden poner todas las otras cositas que no quieren poner por ejemplo en la pestaña de registros necesitan hacer un buscar B no la van a poner aquí lo ponen acá acá ponen la información para buscar acá ponen la información para validación de datos acá ponen toda la información que ustedes requieran la ponen en data y la esconden y nunca más la ven y no se interponen en el camino de nada no se ve feo no ocupa espacio y simplemente funciona créanme que es una maravilla esta pestañita que ustedes pueden crear pueden importar información de otros archivos y la ponen acá y solo utilizan un buscar B para agregarla en la pestaña que ustedes utilizan en fin tiene múltiples funciones que a mi en serio me ha ayudado bastante así que aquí la vamos a hacer para el propósito de este archivo aquí solo voy a poner el mes y el día para poder encontrarlos entonces lo que vamos a hacer es poner mes uno, dos, tres y ponemos el equivalente al número del mes en este caso enero ordenamos un poco y hacemos exactamente lo mismo pero para los días ahora dependiendo de la configuración de su sistema tal vez en su archivo el día uno sea lunes o domingo para mi es domingo entonces yo voy a poner aquí domingo organizamos y listo tenemos la data lista para poder utilizar nuestra siguiente fórmula que va a ser un buscar B combinado con un array formula vamos a registro y comenzamos la fórmula y una vez que terminamos con las fórmulas pueden notar que si escribimos aquí una fecha cualquiera en este caso voy a poner la de hoy 20 de agosto todo se agrega tal cual yo quiero que se agregue si la ponemos en cualquier otro lado va a funcionar entonces si quieren ver ese video vayan a verlo es bastante útil pueden utilizarla con todos los archivos que ustedes quieran y así pueden automatizar bastantes fórmulas para hacer reportes etc ahora que tenemos automatizadas esas cuatro columnas vamos a regresar a la pestaña de encuesta y vamos a organizar la información como nosotros queremos verla en registro entonces básicamente lo que tenemos que hacer es agregar las mismas columnas que tenemos aquí exceptuando año mes, semana y día o sea desde fecha en adelante tenemos que copiarlas y pegarlas en encuesta entonces vamos a agregarlas una vez agregadas ya podemos proceder al siguiente paso que tiene que ver con las fechas ahora acuérdense que nosotros pusimos fecha como opcional pero tenemos que hacer una fórmula para que aquí aparezca la fecha que yo quiero que aparezca en este caso si yo no pongo una fecha me tiene que aparecer esta marca temporal que es la fecha en la que yo hice la encuesta yo envié la encuesta la información y es la fecha real pero si yo puse una fecha aquí quiero que prefiera utilizar esta fecha a la otra entonces tenemos que hacer una fórmula para que siempre me aparezca la fecha que yo quiero en este caso a mi lo que me gusta hacer es al final de toda esta información agregar una nueva igualita que se llame fórmula y aquí las agrego en este caso lo que tenemos que hacer es añadir una para ingreso y otra para egreso porque para las dos tenemos fechas diferentes a veces ahora nos vamos a enfocar en ingreso primero vamos a las fórmulas y en esta de aquí ahora no se preocupen estas fórmulas van a estar tan bien como las cuatro que les enseñé en la descripción del video así que solo van a tener que copiarlas y pegarlas nada más ahora podemos comprobar que funciona por ejemplo si vamos aquí y ponemos marca temporal aquí va a aparecer la fecha en la que yo envié el formular imaginemos que fue hoy así me va a salir y se va a llenar toda la información pero por el propósito de esta fórmula quiero solo la fecha entonces la fórmula básicamente dice si esta columna de aquí que es la fecha de ingreso está vacía utilice la fecha que me da la marca temporal pero si no está vacía si hay algo aquí utiliza esta fecha entonces probemos 25 de agosto y vemos que acá ya se cambió si la borro utilice el 20 entonces ya sabemos que la fórmula funciona entonces lo único que tenemos que hacer es copiar esta fórmula y pegarla en ingreso pero tenemos obviamente que utilizar las columnas correspondientes a ingreso ahora que ya tenemos la fórmula en posición vamos a hacer la misma prueba vamos a poner lo mismo y vamos a poner aquí ingreso ahora vemos que utiliza el 20 de agosto si vamos a la columna R que es la fecha del egreso y ponemos el 25 de agosto vemos que se cambia entonces funciona y ya podemos automatizar nuestras fechas ahora yo me he acostumbrado a identificar las columnas para poder diferenciarlas si es que yo tengo que escribir o no por ejemplo ahorita voy a diferenciarlas con otro color las columnas que solo funcionan con fórmulas que eso quiere decir que yo no voy a decir nada más simplemente las fórmulas se van a hacer cargo del trabajo yo solo voy a ingresar la información en la encuesta y mi formulario y las fórmulas harán el resto y las columnas que van a hacer eso son desde la C o sea desde la fecha hasta el detalle antes de ingreso estas columnas de aquí de la C hasta la I esas son solo fórmulas aquí no vamos a escribir nada y las voy a diferenciar en otro color ok ahora que están diferenciadas con otro color voy a proceder a hacer lo mismo que hice en registro y voy a alternar los colores para que siempre sea claro que esas son las columnas que uno no toca y listo ahora ya están diferenciadas estas ya las puedo achicar de aquí yo voy a extraer la información para que vaya a registro entonces ahora lo único que queda por hacer en esta pestaña de encuesta es formular estas celdas para que siempre me agarren la información de acuerdo a si es ingreso o es egreso de nuevo todas las formas van a estar en la descripción así que copienlas y péguenlas para yo poder hacer este proceso más rápido y que el video no se alargue mucho ahora que ya tenemos todas nuestras columnas formuladas podemos proceder el primer ensayo de la encuesta del formulario para ver cómo ingresa la información entonces voy a limpiar todo esto y vamos a proceder a ingresar nuestra información en el formulario directamente entonces lo que vamos a hacer es regresar a la pestaña de finanzas personales del formulario y vamos a aplastar en este ojito vista previa esto nos va a llevar a nuestra encuesta esto vamos a ver nosotros cada vez que ingresemos desde el celular desde el teléfono o desde la computadora o desde una tablet de donde nosotros queramos y vamos a hacer el primer ingreso entonces ponemos ingreso y siguiente vamos a probar con una fecha vamos a poner el 22 de agosto vamos por el origen vino del trabajo por ventas entró a Bank of America mil dólares cliente de Europa me invento y enviamos vamos acá y vemos que ya llegó la información y ya está totalmente organizada como nosotros queremos aquí está la fecha la ponemos en otro formato vemos que la fecha es el 22 pero vemos que la marca temporal es el 20 así que la fórmula sí está funcionando el origen vino del trabajo el rubro en ventas la cantidad todo está tal cual lo acabamos de llenar así que ahora ya sabemos que la información está bien organizada y podemos llevarla a la pestaña de registro para que esté totalmente limpia y siempre esté organizada en este caso a mí siempre me gusta que esté en orden de lo más nuevo hacia lo más viejo quiere decir que lo más viejo va al final se va hasta el fondo y lo nuevo siempre está al principio entonces ahora vamos a proceder a llenar la pestaña de registro como ya tenemos fórmulas en estas cuatro primeras columnas estas no las vamos a tocar ya están listas la fórmula va a arrancar desde esta columna la columna E que es la fecha hasta el detalle para extraer la información de la encuesta vamos a utilizar una fórmula que se llama query de nuevo esto va a estar en la descripción del video así que no se preocupen pero esta fórmula es la más poderosa que yo conozco en Google Sheets de verdad hace todo engloba todas las fórmulas cuando la sabes usar verdaderamente acelera todos los procesos para aumentar la productividad la eficiencia es una maravilla si quieren aprender más de esta fórmula por favor déjenme en los comentarios para hacer videos un poco más detallados en un ejemplo específico que ustedes pueden usarlo a diario en el trabajo en su día a día en su vida cotidiana en fin para el propósito de este video vamos a utilizarla en esta fila en la 4 no en la 3 esta fórmula tiene que estar en la 4 ya entonces aquí la vamos a poner y ya podemos ver que tenemos nuestra información lista ahora que ya tenemos nuestras fórmulas en posición y nuestro registro está completamente limpio y listo para ser solo simplemente utilizado agregamos otra fórmula aquí en cantidad para que cuando nosotros filtremos por ejemplo queremos ver solo lo que dice trabajo o solo lo que dice ventas podemos hacerlo la cantidad se actualice a los filtros que ponemos esta fórmula también va a estar en la descripción se llama subtotales a medida que vayamos ingresando más información esto se va actualizando y aquí vamos a poder tener nuestro saldo de todas las transacciones que nosotros vayamos a registrar y solo para que vean que si funciona volvemos a hacer una encuesta esta vez con egreso nos lleva al menú de egreso ponemos la fecha el 24 de agosto el negocio por bonos tuvimos que pagar mil dólares varios y enviamos y vemos que en finanzas personales se registró mil dólares y vemos que nuestro saldo ya es cero ustedes también pueden organizar en diferentes formas por ejemplo por la columna G que es origen o destino por la H que es rubro por método de pago como ustedes quieran pero ya podemos ver que nuestra información está lista para ser utilizada en tiempo real para nuestra información de vida cotidiana para nuestras finanzas personales para así nosotros poder saber exactamente cuánto estamos gastando en qué rubro cuándo gastamos cuánto representó en gastos o en ingresos el mes en ese rubro en fin podemos hacer un sinnúmero de cosas que nos va a poder llevar por la vía correcta hacia nuestras finanzas personales más organizadas y tener un detalle y poder hacer proyecciones y demás no está de más recalcar que este sistema va a ser de mucha ayuda hacia ustedes porque afortunadamente la mayoría de nosotros siempre cargamos nuestro celular nuestro teléfono móvil y lo podemos hacer en el momento por ejemplo nosotros vamos al cine me invento y tenemos la factura simplemente llenamos la información en el momento con el celular mientras pagamos mientras estamos esperando que nos den la factura mientras estamos esperando que nos den nuestra comida o lo que sea podemos en el celular rápido abrir la encuesta de un solo clic y comenzar a llenar la información y cuando nos dan la factura nos regresa una tarjeta de crédito o el efectivo ya está tenemos la información en el momento la tenemos llenada y no nos despreocupamos de esa información eso ya está registrado ustedes ya lo pueden ver reflejado en el celular con un solo clic con un solo botón y así pueden analizar su vida sus gastos y ver cómo mejorar o cómo canalizar de otra forma sus ingresos o sus egresos y como último paso en este sistema a mí me gusta agregar una pestaña que se llama resumen aquí me aseguro de ordenar la información ya un poco más global y una vez que ustedes terminan de hacer la pestaña resumen como ustedes quieran van a tener algo parecido este es un ejemplo rápido pero detalla lo que quiero mostrarles que puede ser un resumen anual que se actualiza solo por mes y aquí pueden ver su saldo total anual acá también pueden ver el saldo que les queda en sus métodos de pago aquí en este caso tendrían que ingresar los saldos que tienen ahorita para poder de ahí arrancar con todos los registros y así se va actualizando la información y van a saber cuánto tienen en cada cosa en cada banco tienen por ejemplo aquí tienen cero en el otro tal vez tengan 20.000 aquí tengan 500 etcétera etcétera aquí se va a actualizar solo a medida que los vayan usando y acá puse un ejemplo rápido de cómo sería una tablita de rubros por año y por mes en este caso estos rubros se van a utilizar solos acá le sale el saldo total anual y acá mensual y eso es todo por este video gracias por haberse quedado hasta el final espero que les haya sido de mucha utilidad este sistema creado gratis utilizando las herramientas de google para poder llevar unas mejores finanzas personales y así tener un poco más de claridad en lo que nosotros podemos invertir gastar ahorrar etcétera lo importante es que tengan las herramientas y los conocimientos para poder tener un orden y poder tomar la siguiente decisión en sus vidas en temas financieros si les gustó el video ayúdenme con un like suscríbanse que mi canal solo se trata de esto de utilizar las herramientas de google para aplicarlas en situaciones reales cotidianas y facilitarnos la vida no nos olvidemos que la tecnología nos tiene que ayudar y no retrasar y lo único que tenemos que hacer es entenderla y saber cómo aplicarla así que para eso estoy yo aquí les ayudo en todo lo que necesiten reitero mi deseo de que les ayude mucho este sistema a mi por lo menos me ha llevado un montón en poder organizar toda mi información en proyectarme a futuro y poder planificar mi vida así que agregando un dato más recuerden que este archivo lo van a poder copiar va a ser público háganle una copia y guárdenlo localmente como su propia copia no va a poder ser editado pero si va a poder ser copiado y utilizado como ustedes quieran va a tener todas las fórmulas va a tener todo lo que yo hice en este video lo van a tener ustedes en su propio archivo para que lo puedan editar puedan jugar puedan entenderlo como ustedes quieran así mismo la encuesta el formulario van a poder hacer exactamente lo mismo así que cualquier cosa déjenme en los comentarios y yo los ayudo en lo que pueda muchas gracias y hasta el próximo video chao ¡Gracias!